Y es amarte, amarte por siempre, amarte, aunque la herida ansia, de ti me separé Y pum, que tal un bache que es amar y arena, es una fría, y música para mí, y tú y yo bailando en Macarena Ay, si me trae loco, contigo es otra cosa Y ese swing, swing me activó, no dejo de pensar, cómo te mojabas tú Queríamos toda la noche y nos dieron la pie, ando rezando a Dios pa' repetirlo otra vez Ay, llévate, que sin ti la noche Tengo la mente en la cose, todo lo que pido Que yo no quiero nada